Hola, buenas noches, mi nombre es Verónica y yo represento al bellísimo estado de Zacatecas en México. Hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy emocionada y contenta de estar aquí. Soy Vilma Olivares, soy del hermoso país de Perú. Buenas noches, querido público. Mi nombre es Nathis Lancia y yo presento el bello país de Colombia. Soy orgullosa de ser peruana y orgullosa de ser descendiente de los incas. Mi nombre es Victoria Hermosillo, digna representante del estado de Jalisco. Buenas noches, mi nombre es Renata Juárez y represento a México, el estado de Italia. Mi nombre es Gisela Canaria del Río y represento al hermoso país de Chile. Buenas noches, mi nombre es Cecilia Oliver, soy mexicana. Vengo de la presidencia de México. Muy buenas noches, mi nombre es Gaby Guevara y orgullosamente y con todo corazón represento a mi amado país, Perú. Muy buenas noches, querido público. Mi nombre es Diana Valencia de Iles y represento el hermoso país de Colombia. Muy buenas noches, querido público. Es un orgullo para mí representar mi país, México lindo y querido. Mi nombre es Miriam Castañeda. Muy feliz de representar a mi hermoso país de Perú. Hola, buenas noches, mi nombre es Mía, soy de México, del estado de Zona. Buenas tardes, mi nombre es Irma Gutiérrez y vengo representando al hermoso estado de Michoacán. Buenas noches, mi nombre es María Ósterlo de Lima, Perú. Buenas noches, mi nombre es María Ósterlo de Lima, Perú. Buenas tardes, mi nombre es María Ósterlo de Lima. Buenas noches, mi nombre es María Ósterlo de Lima. Buenas noches, mi nombre es Luis Galicia. Buenas noches, mi nombre es Luis Galicia, cuanta las palmas. Buenas noches, mi nombre es Luis Galicia, cuanta las palmas. Excelente trabajo Luis Galicia, en serio que para nosotros es un honor tenerte como fotógrafo oficial de este sectario. Bueno Fabi, llegó un momento sensacional Sí, llegó el momento que las chicas van a lucir sus trajes Y van viniendo todas las chicas, muy bien Y van a ir así, cuente las palmas para ella Vamos a ayudar a todos los que necesitan su ayuda La limpieza de limpieza es modelo profesional e instructora de baile Fabi, uy, nuestra bella y hermosa Renata A ver que puede mostrar su número a nosotros que estamos acá Dance Company, por 16 años Ha hecho, espectacular, aplauso Y por supuesto, sin duda alguna, la belleza que a ella Dice, mi orgullo es haber sido una de las primeras mujeres ingenieras en Chile Casa Lleva Corte las palmas para ella Muy buenas noches Muchas gracias otra vez por acompañarnos Me siento orgullosa de mi pueblo latino Muy buenas noches querido público El mensaje que tengo para, no solamente para las mujeres de este auditorio Muy buenas noches Mi mensaje es algo que tiene que ver con nuestros niños y nuestros adolescentes Y también con todas las mujeres Buenas noches Mi mensaje para todas las mujeres Muy buenas noches Muy buenas noches otra vez Qué hermosa oportunidad que la vida nos está dando A este grupo maravilloso de mujeres De poder conectar esta noche desde el corazón Con un mensaje hacia la mujer Nuevamente estoy muy agradecida y emocionada Al estar frente a un selecto público Gracias, buenas noches Bueno Hoy yo voy a romper un poquito el esquema Porque yo no nada más me voy a dirigir a las mujeres Buenas noches a todos Agradezco su participación acá Y nosotras Las mujeres latinas Cuidamos la vida en todo sentido Buenas noches Gracias a cada uno de ustedes por venir aquí A apoyar a cada una de las concursantes Y thank you so much to my friends Gracias Muy buenas noches Yo quiero solo recordarlos O actualizarlos A las mujeres del mundo Que hablar de una mujer Es un acto de reverencia y respeto Buenas noches Voy a hacer un breve Este Yo quiero dar El mensaje Buenas noches Gracias a todos por regalarnos un poco de su valor En su tiempo Yo quiero decirles Tanto a los hombres como a las mujeres Que sepan reconocer en estos tiempos La ansiedad y la depresión No solo a las mujeres Una casa es un edificio Que tiene que tener buenos cimientos Para que un hogar Tenga Una madre donde esté Como el pilar de su hogar De su casa Yo le traigo un mensaje a la mujer Que no se dé por vencida Que si tiene un sueño Lo logre No importa la edad que tenga Mírenme a mí Buenas noches a todos Gracias por venir a acompañarnos Quiero darles un mensaje Quiero darles un mensaje Muy bonito Sobre lo que juega la mujer Como papel en la familia Mientras el jurado Delibera Quien será la reina La nueva señora Chuta 2022 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fabiola Fabiola Va a poner la banda Así es que jueves ¡Aplausos! Señora fotogénica Nuestra señora Elegancia 2022 Diana Davis ¡Aplausos! Que va a coronar Nuestra señora Comunidad Ella es Victoria Hermosillo Victoria Hermosillo Va a ser elegida Como la señora Comunidad Ok Fuerte las palmas Mujer valiente Es Liliana Quelles Fuerte las palmas Para Liliana Quelles Que comorona La señorita Facebook Gaby Guevara Ella es La señora Facebook Gaby 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 Guevara A la señora Utah Talento 2022 Raquel Cáceres Bueno pues damas y caballeros Nosotros vamos a entregar Siete mil quinientos dólares En un curso Para que sean Parte de nuestra empresa En locución Diseño Y por supuesto Logística Y manejamiento De medios de comunicación Así es que chicas Suertes a todas Y para nosotros Que representamos A un medio de comunicación A la más picocita Para mis compañeras Que están aquí Va a ser un honor Completamente Tenerlas En nuestro equipo De trabajo Así es que ¿Están listas? La cantadora es Gaby 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 Bueno Nosotros le estamos entregando Esta banda Porque ella ha sido Siempre ha estado Con nosotros Con los auspiciadores Se ha ido Todos los auspiciadores En verdad Chicas Ha estado ahí Promocionando Y siempre ha estado Apoyando El certamen Ella es Irma Gutiérrez Muchísimas gracias Esta noche Pienso que Tenemos Unas mujeres Tan ejemplares Y lo más bello Son latinas Rache Les para aquí Con mucho amor De nosotras Las directoras Del certamen De belleza Nuestra señora Yuta Por habernos apoyado Durante todo este tiempo Muchas gracias Foto 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 Para el fotógrafo Para el recuerdo Ahí está Muy bien Ana María Por favor Acá al costado Muy bien Ay Ay Estoy nerviosa El jurado Se dio la tarea De calificar Ciertamente A todas las participantes Voy contando dos veces Para asegurarnos Cuántas las pagas Para nuestro notario Segunda Segundo lugar Es Gaby Que para Adiós La señora Yuta De esta noche Es Raquel Cáceres La señora Chuta 2022 Raquel Cáceres Ella es la señora Chuta Súper feliz De haber cumplido Este gran reto Que fue el certamen Nuestra señora Yuta 2022 Feliz de reconocer A la reina Que es mi compañera Raquel Cáceres Bien merecido Me parece una mujer Talentosa Y pues Gracias a toda la gente Que me dieron Y a los miembros Del jurado Que me dieron Ese segundo lugar Lo seguiré haciendo De la mejor manera Gracias Estudio Rubí Por todo el trabajo Maravilloso Y pues nada Los quiero Los quiero Con el alma Gracias otra vez Que Dios los bendiga Feliz Muy contenta Estoy muy contenta Por esto Realmente Como siempre le he dicho Yo le puse muchas ganas A este certamen Me comprometí al 100 Y realmente estoy contenta Con los resultados Y apoyar A la organización De nuestra señora Yuta En este año Así es que Me van a seguir viendo Muy seguido Quiero decirle A la próxima ganadora Que sea del próximo año Que tiene que tener Mucha disciplina Y comprometerse Al 100% Con este certamen Porque si hay resultados Que estoy feliz Y que estoy Al servicio de la comunidad Como nuestra señora Yuta 2022